Más todavía tengo el defecto de la droga esa rara que me ha dado el médico ese raro. Creo que por una vez prefiero a las corpos, eh. ¿Estás bien? Bueno, a ver, os puedo ir comentando todo lo que ha pasado y he podido oír mientras que estaba ahí. Por favor, pero... Espérate un momentito, voy a hacerme un taco, si no vais a tener que llevarme al matasano de vuelta. Y ya, si me subes un batido... Yo voy a aprovechar, voy a cambiarme un momento de ropa, aunque sea, ¿vale? Ponerme un poco cómoda. Ya, no, no te preocupes. ¿Y tú eres? Eh, cero, un placer. El de seguridad. ¿Qué tal, cero? Eh, rozo. Eh, vale, justamente eras creo que el único que no conocía todavía. Sí, he tenido que estar saliendo constantemente de la ciudad, entonces... Un poquito complicado. Ah, imagino. Ah, pero bueno. Vaya manera de regresar y... Saber que ha pasado esto. Sí. A ver, yo cuando la agencia me dijo que iban a necesitar seguridad, no sabía... Que... Que se referían a esto. Claro. Creo que voy a prender fuego a esa ropa. De preferencia. Sí, por favor. ¡Ah! Dios mío. Te lo digo, eh. Solo en pensar en ese matasano... Es que me genera escalofríos. Es que no sé qué me habrá hecho, pero es que me genera escalofríos. Te lo juro. Me da hasta pánico. No vuelvo a ir ahí. Vamos. No, no. Eso te voy a decir yo. No sigas la frase. Que no iba bien el caminazo. Así que un matasano... Los de rojo, que me huele quiénes son... Bueno, identidades, ¿no? Ese matasano trabaja con las luces rojas desde su primer día. En cuanto llegué aquí... Estuve por la mina. Me encontré a varios de estos. Luego fui... Luego fui con Reaper... Me han dejado el móvil. Y bueno. Ah, vale. Ok. Me alegro. Sinceramente. El caso. Bueno. Y cuando fui junto a Reaper, porque es con el que comerciaba yo los materiales de la mina, entraron exactamente los mismos. Gente que un contacto mío, muy probablemente, quiera muertos. Y ahora entiendo el porqué. Al final... Bueno. Supongo que todos los trabajos terminan en el mismo. Ah. Y cosas. Pues bueno. Unas pequeñas vacaciones después de esto, Kat. Sí. Vacaciones, sí. Toma un batido. Muchas gracias. A ver. De lo que me acuerdo. Fui a revisar el tiempo que quedaba para lo que ya sabes. Sí. Es que de repente veo a una chica peliblanca. Y a partir de ahí ya creo que no sé ni qué pasó. Sé que de repente pasó de una persona simplemente de rojo a un montón disparándome. Luego desperté con los ojos vendados en lo que creo era una zona de matas sanos. De un señor raro. No sé ni quién era. Pero empezaron a decir cosas como que se había excitado tocando mi cuerpo. Que se había puesto cachondo. Que no se estaba comportando igual que con los otros dos. Y cosas así raras que no entendí la verdad. Quiero entenderlas. Más comentarios de ese estilo. No me preguntaron de absolutamente nada. No sé qué estaban esperando la verdad. Luego asumieron que estaba nerviosa. Y como en una especie de juego divertido, suyo, raro, me dieron unas píldoras. Que por lo que me comentó había algunas caducadas. Otras estaban baratas y que iba a ser aleatorio. Que cogiese una. Yo le dije que no. Que no quería tomarla. Que estaba bien. Él me dio obligo a tomarla. Y empecé a sentirme con mucho calor. Como cuando te tomas una pastilla esta de Viagra. Como esas. Empecé a encontrarme mal. Luego me avisó de que... Bueno, me habían dado un tiro en lo que parece. En la cabeza. Tenía también dos en los brazos. Y uno en la pierna. Así que me habían dejado hecha trizas. Que al rato esto me va a empezar a doler. Porque lo tengo a medio coser y medio curar. Por lo que me ha dicho. ¿Qué más? Estuvieron todo el rato hablando entre sí. Sí, pero... Coche. Ven, coño, vení. Voy para allá. Es el puto carnicero. Lo he visto. Está detrás. Pues esto me andas. ¿Está adentro, no? No, no he abierto la puerta. Vale. Pero voy a dar primero. Están aquí. ¿Están quién? Una chica y el carnicero. En esta ventana. A mí, si me das permiso, yo tengo pistola. Nos metemos en un momento. Quiero que la tengas a mano, pero no quiero que la saquéis en ningún momento. Vale, yo estoy en la lateral. Cualquier cosa lo dices y salgo. Chico, hacerme compañía aquí fuera, que creo que alguien se ha desmayado. Gracias. 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 Vale. Chico, chico, chico. Gracias. ¿Por qué te voy a pasar? No sé dónde queda, pero... Ah, vaya, vaya. No sé dónde queda. Si veis algo mínimamente raro, avisar. Misión desde arriba. Vale, les abro la puerta. No sé si es pirámide. Espero que se mejore pronto su amigo, chicos. Pues seguramente ha sido la versión más penosa que he visto en mi vida. Pero penosa. Vale, ya se han ido. Fíjate, cero tiros y una baja enemiga. Es que somos eficientes hasta para eso. Voy a asegurarme de los coches. Vale. Y ya está. Vuelta. Hoy. Bueno. Vuelta. Gracias. En efecto, el vehículo con el motor sobresaliendo es del Dr. Carnicero. Luego, humillaron a uno de sus compañeros, que también tenía una bala alojada en la cabeza, cortesía mía. ¿Quién? Tenía que haber otro herido por allí. Sí, había un herido que estaba desangrándose. Aún no lo dejé tocadísimo. Me pilló por detrás con un cuchillo. Directamente había uno heridísimo, por lo que parece que se estaba desangrando en el suelo y que ni siquiera hablaba. Vale, sí, pues posiblemente sea el que tuviera casi con Valle. Así que Didi y Venus. Humillaron a su compañero. Estuvieron, pues eso, burlándose, disfrutando. En el momento en el que empecé ya a sentir los efectos de esa pastilla, a sentirme incómoda y moverme y todo, se me acercó uno como queriendo saber qué me pasaba, como riéndose o así. No sé, fue bastante extraño todo. Literalmente sentía como si estuviese en un quirófano de un loco y fuese el juguete principal de un montón de perros de feria. Pues a los perros de feria les he hecho fotos uno a uno de sus caras. Bien, entonces. Y los conocemos bastante bien. ¿En serio? Sí, estoy en un negocio, ¿cómo se llama? Padulake. Me cago en su puta madre. Ya decía yo que el nombre de Venus me sonaba. Ah, mira. No sé. No sé, pero creo que por un tiempo voy a... Voy a hacerme oruguita. En este local. Comprensible. No pasa nada, Kat. Tómate el tiempo necesario. Aquí dentro no te va a pasar nada, ¿qué lo pone? No, ya. Pero se ha sentido horrible, te lo juro. Me sentía rata de laboratorio de repente. Ese... Matasanos... Sí, le conozco. No sé quién es. Pues... Que sepas que te he encontrado gracias a tu sobrina. ¿Cómo? Sí, digamos que iban a preguntarle algo a... Al tío del... Del Matasanos. Y cuando les abrió la puerta te vieron a ti. Yo los llamé diciendo, oye, ¿Podéis mover a todos vuestros amigos a buscar a Katia? Y dice, no, le hemos encontrado. ¿Cómo? Dice, sí, está en el Matasanos. Y yo, ah. Y ahí es cuando empezamos a brindarnos. Coño. Pues ahora hablaré con ellos. Ay, Dios mío. Y... Ha sido bastante útil. Así que... Yo estoy agradecido con tu primo y con tu sobrina. Sí, no, hoy nos han ayudado bastante. Al menos eso se lo tendré que agradecer. Bueno, en otra, Ruth, que te tenemos que poner al día de algunas cosas. Bueno, yo entonces creo que... Sí, sí. Muchísimas gracias, Tío. No te preocupes. Gracias, Cero. Gracias. No se preocupe. Coño, esto sí es el lealtad. Te lo compensaré. Bueno. A ver si es verdad. Sí, sí. Te juro, te lo compensaré. Vas a ser buen día y... De hecho, tengo información para tu amiguito sobre... ...los hackeos. No busque portátiles. Yo busque móviles. Vale. Gente que vea con el móvil mucho rato, que se mueva. Que no se quede quieta. Vale. Y que no se ponga en línea recta con él. Diles eso. Vale. Ok. Esto... Creo que le servirá bastante. Imagino que el local ya no se abrirá por hoy, ¿verdad? No. Hoy no se va a abrir. Vale. Pues yo ya me movilizo a mi piso y me iré a dormir. Perfecto. Ten cuidado. Porque recuerda simplemente llamar o hacer lo que tengáis que hacer. Perfecto. Perfecto. Gracias. Igualmente. Y por cierto, creo que está de más, pero... Disculpes. Todo lo que ha pasado hoy no ha pasado. Obviamente. De hecho, yo he estado de servicio y luego simplemente me he tomado un tequila. Exacto. Te has tomado un tequilito y en tu apartamento te lo has pasado muy bien. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Not spoiling for a fact. Gracias. 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 Gracias por ver el video.